¡Suscríbete al canal! También pueden utilizar amarillo oro, amarillo cadmio, melón o algún amarillo que tenga. Vamos a utilizar también amarillo cadmio. Voy a utilizar este color que se llama rojo diciembre. Si ustedes no cuentan tampoco con este color pueden utilizar rojo escarlata, rojo navidad, rojo vivo, rojo tomate, púrpura o algún rojo que tenga. Uva. Si ustedes no encuentran el color uva amigas pueden utilizar vino, berenjena o una pizca de negro. Blanco. Verde pino. Si no tienen verde pino pueden utilizar verde musgo o algún verde que tenga. Glitter oro. También nos vamos a apoyar de dos pinceles. Vamos a utilizar un pequeñito del número 0 o del número 2. También voy a utilizar un pincel del número 4, del número 6, lengua de gato. Vamos a comenzar trabajando uno de los pétalos de la noche buena. Voy a utilizar amarillo sol. Este color amarillo sol, amigas, es muy similar al amarillo limón. Vamos a trabajar de la mitad del pétalo. Hacia acá con amarillo limón. Este diseño yo se los voy a compartir en mi grupo en Facebook. Recuerden, el grupo se llama Pintando y Creando con Connie. Solamente envíen solicitud. Ahí mes con mes todas mis hermosas artesanas realizan una labor. Ya que aplicamos el amarillo limón, vamos a lavar muy bien nuestro pincel. Y ahora vamos a utilizar rojo. Yo voy a utilizar rojo diciembre, pero recuerden, ustedes pueden utilizar el rojo que tengan a la mano. Vamos a aplicar una pizca de arriba, hacia abajo en esta área. Recuerden, siempre vamos a llevar el pincel de arriba hacia abajo, del lado donde tomamos la pintura. Ya que aplicamos el rojo, amigas, vamos a difuminar hacia adentro el pétalo con pequeñas pinceladitas. Lavamos muy bien nuestro pincel y ahora vamos a dar un poquito de sombra con el color uva. Vamos a tomar solamente una pequeña cantidad, vean. De un lado del pincel sí, del otro lado no. Igual vamos a trabajar en todo el contorno del pétalo. Igual vamos a jalar un poquito la pintura hacia adentro del pétalo. Lavamos muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar una pizca de blanco para dar luz también. Bien, solamente será una mínima cantidad. Y la vamos a aplicar de aquí en medio del pétalo hacia arriba. De esta forma ya realizamos la mitad del pétalo. Ahora, amigas, vamos a trabajar en el otro extremo. Vamos a utilizar igual rojo. De la mitad del pétalo. Hacia afuera. Recuerden, aquí vamos a aplicar de en medio hacia afuera, pero sin llegar por completo a la orilla porque aquí vamos a aplicar un color claro. Todos los pétalos de todas las nochebuenas que trae este diseño, amigas, van a ir de la misma forma. Ya que realicé esto, vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a girar un poquito nuestra labor. Vamos a utilizar el amarillo sol para dar luz. Y lo vamos a aplicar de aquí arriba hacia abajo. En todo el contorno. Ahí lo voy a aplicar y ahora deslizo hacia adentro del pétalo. La vamos muy bien nuestro pincel. Ahora vamos a dar sombra con uva. Vean, vamos a tomar solamente una pequeña cantidad y vamos a aplicar de aquí abajo hacia arriba en la parte de en medio. Aplicamos y difuminamos hacia afuera solamente un poquito. Lavamos muy bien nuestro pincel y ahora vamos a dar una pizca de luz con blanco en este lado de arriba hacia abajo. Con mucho cuidadito vamos a trabajar. Ojalamos hacia adentro pequeñas pinceladitas también con el blanco. Vamos a realizar un pétalo más para que nos quede muy bien claro cómo vamos a realizarlos. Vamos a comenzar, recuerden, a trabajar de la mitad del pétalo hacia este lado. Con amarillo limón. Todos los pétalos irán de la misma forma. Los pistilos no los vamos a tapar ya que esos van a ir diferentes. Ahora vamos a utilizar una pizca de rojo diciembre y de arriba hacia abajo vamos a aplicarlo. Ya que tenemos esto listo solamente vamos a deslizar pequeñas pinceladitas hacia adentro del pétalo. Sin tapar por completo el amarillo sol que ya aplicamos. Lavamos nuestro pincel, ahora vamos a utilizar una pizca de uva y vamos a aplicar nuevamente en el contorno para hacer el pétalo un poco quemadito. Deslizamos un poco hacia adentro. Lavamos muy bien nuestro pincel y ahora vamos a dar luz con blanco. En esta parte de aquí en medio voy a aplicar blanco. Y deslizamos hacia afuera un poquito. Siempre vamos a seguir la forma que tiene el pétalo. En el otro extremo vamos a aplicar nuevamente rojo diciembre. De en medio. Siempre aplicamos aquí de en medio. Hacia afuera. Aplicamos, recuerden y difuminamos. No vamos a llegar hasta la orilla con este color ya que vamos a aplicar un tono claro. Ahora lavamos muy bien nuestro pincel nuevamente. Y en el otro extremo vamos a aplicar el amarillo sol. De arriba hacia abajo. Y deslizamos hacia adentro pequeñas pinceladitas con el amarillo sol. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar una pizca de uva para dar sombra. La sombra la vamos a aplicar de aquí en medio. Hacia arriba. Nuevamente lavamos muy bien el pincel y ahora vamos a aplicar luz de arriba hacia abajo. En este lado. Y deslizo hacia adentro pequeñas pinceladitas. De esta forma amigas vamos a realizar todos los pétalos. Ahora vamos a utilizar el pincel pequeñito y con amarillo cadmio vamos a realizar esta parte de aquí. También les voy a mostrar como vamos a realizar uno y así van a realizar ustedes todos allá en casita. Voy a realizar este que ya está aquí junto del pétalo. Ya que lo tengo listo ahora voy a utilizar una pizca de verde pino. Recuerden si no tienen verde pino pueden utilizar algún otro color. Solamente que sea verde. Vamos a aplicar en esta parte de aquí. Vamos a dibujar como media luna. Vamos a poncear solamente un poquito. Ya que lo realicé ahora vamos a utilizar rojo fluorescente. Vean. Y vamos a aplicar en esta parte de aquí una pizca de rojo fluorescente. También ponceando. Voy a aplicar una pizca de blanco en esta parte de aquí abajo. Esto va a ser para dividir cada una de estas partes. Aquí también voy a aplicar una pequeña pizca de luz con blanco. Vean. De esta forma me va a quedar. Al final cuando ya haya secado esta área amigas vamos a delinear todo el círculo con glitter oro. Así es como vamos avanzando. De la misma forma que realicé estos pétalos van a realizar las demás nochebuenas. Son una, dos, tres, cuatro nochebuenas que tiene. Nos vemos en el siguiente video. No se lo pierdan ya que vamos a estar trabajando en esta hermosa labor. Si les gusta recuerden mis bellas amigas no olviden darle like o me gusta. Y no olviden suscribirse a mi canal para que día a día seamos más. E invitan a sus amigas y amigos a que se unan a este bello mundo que son las manualidades. Este y todos los diseños recuerden los comparto en mi grupo en Facebook. El grupo se llama Pintando y Creando con Connie. Solamente envíen solicitud y con gusto los acepto. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye. ¡Gracias!